Este segmento es patrocinado por Hospital Vivian Pelas. Estamos de regreso y en esta oportunidad vamos a presentarles al doctor, ahí la podemos ver perfectamente, el doctor Justo López Fernández que es cardiólogo. Vamos a hablar de la irritación o alteraciones del sistema eléctrico del corazón y cómo se manifiesta, qué tratamiento existe, cómo se puede dar cuenta o qué señales pueden indicarle a usted que debe buscar a un cardiólogo por esta afección. Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros, por supuesto del Hospital Vivian Pelas. Un placer y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, cuando hablamos del corazón, doctor, el corazón de manera sencilla y como me lo explicaban el corazón es el que se encarga de enviar, cuando él bombea, la sangre, enviar nutrientes a las células, pero además de eso el oxígeno y otros componentes que requiere para su funcionamiento el organismo. De hecho el corazón es una bomba, tiene una función de bomba, su función es bombear la sangre para llevar todo el flujo sanguíneo a todos los órganos y a la última célula del cuerpo porque es el que lleva los nutrientes y si no llegan los nutrientes, pues no puede vivir en ninguna de las células y ningún órgano va a funcionar. Por eso es que es tan importante. Pero hay que recordar que el corazón es un músculo, de hecho es músculo, pero como músculo también necesita algo que lo active y quien lo active es el sistema eléctrico. Yo le voy a pedir, para que me muestre las imágenes, le voy a tener aquí el micrófono y nos va explicando para que entendamos a qué nos referimos cuando hablamos de la jarrimia y el tema del funcionamiento eléctrico. Sí, en esta figura lo que podemos ver es un corazón, ¿verdad? Ahí está. Es el corazón cortado por la mitad. Cuando nosotros cortamos un corazón por la mitad y lo revisamos por dentro, vemos primero que tenemos cuatro cavidades. Las de arriba son las aurículas, las de abajo son los ventrículos. Y por supuesto están las válvulas. Tenemos cuatro válvulas, dos del lado derecho y dos del lado izquierdo. Pero así como tenemos las válvulas y así como tenemos las cavidades, tenemos un sistema eléctrico. El sistema eléctrico es lo que se ve en amarillo. Lo que se ve en amarillo es lo que se llama el sistema eléctrico. Pero este sistema eléctrico es muy importante para que funcione el corazón. Si este sistema eléctrico falla, tenemos problemas. Ahí es que vienen las arritmias. Las arritmias son alteraciones de este sistema eléctrico. Todos tenemos un sistema de conducción eléctrica dentro del corazón. Igual que una casa. Las casas tienen que tener sus partes. Si no hay un sistema eléctrico y no tenemos luz, la mayor parte de las cosas no funcionan bien. Igual pasa con el corazón. Tenemos un nodo sinusal que es el marcapaso natural que nosotros traemos. Todos tenemos un marcapaso natural en la aurícula derecha, en la parte alta de la aurícula derecha, que es tu amarillo. Desde allí se origina el estímulo cardíaco. El estímulo cardíaco viaja para acá en forma de electricidad, hasta otro marcapaso de relevo que se llama el nodo aurículo-ventricular, porque queda entre las aurículas de los ventrículos. Luego de esto pasa un tronco que se llama el as de gis, que es muy importante, y de ahí da las ramas que van al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. Queda la rama derecha, la rama izquierda, y al final tienen unas ramas terminales que se llaman las fibras de Purkinje. Entonces las alteraciones del sistema eléctrico pueden pasar a cualquier nivel, cualquier nivel de esto. ¿De ese proceso se puede haber alterado? Exacto. Este proceso, que es un circuito eléctrico, que todos lo tenemos y el que está funcionando constantemente, puede alterarse. Cuando se altera es que llamamos las arritmias. Las arritmias más conocidas y las más frecuentes son las taquicardias, que es cuando el corazón se pone muy acelerado y va batiendo más de 120 latidos por minuto. Nosotros soportamos bien hasta 140 latidos por minuto, porque cuando estamos en actividad el corazón se tiene que acelerar para dar abasto a lo que está pidiendo el cuerpo. Y es como cuando hacemos ejercicio. Pero cuando ya nosotros llegamos arriba de 160 latidos por minuto, ya nos sentimos mal y comenzamos a tener dolor en el pecho, mareo, incluso podemos desmayarnos. Entonces esos son generalmente los síntomas de que algo está pasando. La mayoría de las personas resienten los pálpitos, las palpitaciones, donde las pueden sentir aquí en el cuello, las pueden sentir aquí en el pecho y las pueden sentir hasta en el estómago. Son las llamadas palpitaciones. Doctor, una pregunta. Cuando usted hace una relación, una comparación, una persona atlética puede tener un ritmo cardíaco mucho más, no sé si es el término adecuado, mucho más alterado que una persona normal. Normalmente la persona que hace ejercicio tiene todo lo contrario, tiende a ser un corazón lento. ¿Ah, sí? Un corazón es más lento, es un corazón que está adaptado al ejercicio y él se va acelerando poco a poco cuando está haciendo ejercicio. El problema es de que él también en la masa muscular es más grande. Entonces el corazón del atleta se comporta totalmente distinto, pero puede tener arritmia. Puede tener arritmias que son normales y arritmias que son anormales y que pueden ser muy peligrosas. Ok. Entonces el problema de la arritmia es que todos podemos tenerla. Las más frecuentes son las que llamamos las extrasístoles, que son latidos prematuros. Todos las sentimos cuando tomamos café, cuando andamos desvelados, nos pueden dar. Pero esas también pueden ser peligrosas. Esas se dan cuando tenemos problemas en las coronarias, que sean las taquicardias ventriculares o las fibrillaciones ventriculares, que son las que dan muerte súbita, que son las que podemos morir, que podemos incluso caer de un solo. Estas pueden dar en las personas que tienen enfermedad de las coronarias, pero también le puede dar a alguien que es sano y que tiene un problema eléctrico de fondo que no se ha dado cuenta, porque a veces nacemos, nacemos con problemas del sistema eléctrico. Uno de ellos es este que se llama el World Parkinson White. Este es una alteración congénita, que tenemos una vía, que estas son estas azulitas que están ahí, que en vez de pasar por el sistema eléctrico por este lado, hace un cortocircuito por acá. Entonces, estos pacientes generalmente hacen un circuito adicional y hacen taquicardias muy severas, que pueden llegar hasta 180 por minuto. ¿Qué procedimientos hay en este caso concreto, doctor? Entonces, en este caso lo que hay que hacer es un estudio electrofisiológico, que es un estudio del corazón con catéteres dentro del corazón. Y luego se aplica radiofrecuencia para cortar el circuito. Eso nosotros ya lo estamos comenzando a hacer. De hecho, para hablar de las arritmias, tenemos que hablar que también dentro de la cardiología existe la especialidad de la electrofisiología cardíaca. Yo soy cardiólogo, pero soy entrenado en electrofisiología cardíaca. En el país solo vemos ahora como cuatro que hemos llegado, que somos especialistas en lo que se llama el sistema eléctrico y que podemos realizar este tipo de procedimientos. Hay que hablar también de que las arritmias no solo es cuando hay taquicardias, porque pueden haber las taquicardias, pero también pueden haber la bradicardia. La bradicardia es cuando el corazón va muy lento, debajo de 50 por minuto. También eso pone en peligro la vida. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo lo percibimos? Normalmente son mareos, como vértigo. Generalmente tenemos sin fuerza que andamos muy fatigados y que nos cansamos rápidamente. Claro, esto se ve más en las personas mayores, pero se puede dar también en personas más jóvenes. Lo que pasa es que el sistema eléctrico también, a medida que avanzamos en edad, él se va desgastando. Se va gastando porque lo estamos usando todo el tiempo. Entonces, cuando llegamos a los 70, 80 años, él ya está gastado. ¿También hay propuestas para tratar de regularlo cuando ya es por edad? Cuando ya es por edad, lo que utilizamos normalmente son los marcapasos. Se tiene que colocar un marcapaso para que el marcapaso haga la función de estos nodos que ya están enfermos. Este que está aquí arriba, que es el natural, y este que es el de relevo, se enferman, se bloquean. Entonces, el marcapaso hace la función de ello. Doctor, con respecto al marcapaso, ¿una persona con marcapaso puede tener una vida normal? Completamente. ¿Hacer todo lo que normalmente hacía sin ellos? Sí, solo hay algunas restricciones, pero son menores. La persona con marcapaso, ahora los marcapasos son modelos, más modernos, con más funciones, que se pueden regular para llevar una vida normal. Que pueden hacer incluso ejercicio, moverse, no estar sentados solamente. Claro. Porque los marcapasos ya han evolucionado ahora. Los marcapasos son más pequeños, pero con muchas mejores funciones. Ahora ya incluso existen lo que se llama los marcapasos que se colocan sin catéteres, que son pequeñitos como un chip, y se meten dentro del corazón. Y esos se están programando y controlando a través de la telemetría. O sea, que son mucho más modernos. Nicaragua todavía no los tenemos, pero tenemos los de generaciones anteriores, que perfectamente también sirven por el momento. Entonces, los marcapasos también ahora tienen función de defibrilación. Es decir, que si hay una taquicardia muy, muy fuerte, que amenaza la vida, también va a entrar y va a dar choques, como los choques que nosotros damos cuando estamos resucitando en los hospitales o cuando hay una emergencia de cualquier clínica. Que tenemos un aparato que se llama defibrilador y entonces damos los choques para que el corazón vuelva a lo normal. Pues ahora los marcapasos defibriladores traen esa función también. Son marcapasos mucho más modernos. ¿Todos estos procedimientos y estos tratamientos ya son posibles en el hospital? Sí, ya son posibles y lo estamos realizando en el hospital. Doctor, yo le voy a pedir, yo sé que estos temas, de hecho la vez pasada, en el programa pasada, estuvimos hablando también de las afecciones del corazón y hoy tomamos el tema de las arritmias. Es un tema que no lo vamos a poder desarrollar en tan poco tiempo, pero tenemos una idea de explicación del funcionamiento del corazón y de aquellas señales que nos pueden indicar que debemos de ir a buscar una atención médica. ¿Alguna recomendación final, doctor? No, yo lo que les recomiendo es que si están sintiendo algunos síntomas evocadores de que pueda tener un trastorno del ritmo, se vayan a hacer, aunque sea un electrocardiograma. En el electrocardiograma se pueden ver los primeros síntomas. Los síntomas principales son las palpitaciones, los mareos y los desmayos. Uno cae de repente, se siente mareado y cae. Y entonces, eso, algo está pasando. Entonces, lo primero que hay que descartar es que no haya una arritmia. Entonces, se les aconseja ir a un centro donde se les puedan realizar el electrocardiograma, los monitoreos de 24 horas, que es el sistema Holter, y eventualmente que lo vea un cardiólogo o un especialista en el ritmo cardíaco, como es los electrofisiólogos. Eso dependiendo de los resultados que vayan dando los exámenes. Pero si cuando hay estos síntomas, sobre todo las personas ya arriba de 40 años, tienen que ir a chequearse. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación de conversar con usted. Realmente, en estas dos últimas semanas hemos conocido más en detalle el funcionamiento del corazón y gracias a nuestros expertos médicos del Hospital Vivian Pela. Pasamos al otro lado con Kenneth. Adelante, Kenneth.